Costillas de res ahumadas por 6 horas en un ahumador eléctrico. Este funciona con pellets y da unos increíbles resultados como el que puedes ver aquí. Jugosas y suaves. Este es de la marca Green Mountain Grills. Los pellets son unos pequeños cilindros de madera dura comprimido formado a través de alta presión. Estos son quemados dentro del ahumador para generar un calor por convección dependiendo de la temperatura que desees. Yo lo programé a 275 grados Fahrenheit que puede ser desde el celular o manualmente. Ya que alcanzó la temperatura deseada vamos a ingresar estas costillas de short rib de 3 huesos. Las cuales les vamos a retirar la membrana para que no nos quede chiclosa. Untaremos una ligera capa de mostaza y sazonaremos con un wrap de sal, pimienta y ajo. Hay que cubrirla por la parte de abajo, ambos costados y en la parte superior también. Ahora si están listas para pasarlas al ahumador. Algo que me gusta de este es que tiene una sonda de termómetro para poder verificar la temperatura interna del corte. Programarla para que te notifique cuando llegó a cierta temperatura y la puedes ver desde el celular o desde el control de mando. Agregamos una charola de agua para tener un ambiente húmedo y controlado y esperaremos a que llegue a la temperatura interna deseada. Yo desde mi cama estoy bien a gusto verificando la temperatura en mi celular. Llegando a 203 grados Fahrenheit internos es momento de retirar y reposar. Ve como se le está asomando el huesito que es señal de que ya está lista. Envolveremos en butcher paper o papel carnicero y lo dejaremos reposando en una hielera por mínimo de una hora. Esto permitirá que se sienten los jugos y nos quede más suave esta costilla. Y en total 7 horas después, 6 en el ahumador y una reposando, estas costillas están listas para cortar. El cuchillo resbala de tanta suavidad y ve lo jugosa y tiernas que están por dentro. Acompañada con una deliciosa costra de sabor ahumada y ese smoke green que se forma de los gases derivados de la combustión más la bioglobina de la carne.